Este niño es un encanto parecido al fino viento si dormida lo amamanto que me bebe yo no siento Es más dulce este alquerrío que el contorno de la loma Es más lindo el hijo mío que este mundo al que se asoma Es más rico este mi niño que la tierra y que los cielos Y en mi pecho tiene armiño y en mi canto terciopelo Y es su cuerpo tan pequeño cual el grano de mi trigo Menospesa que el ensueño no lo ven y está conmigo, está conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!